Encontré un cabello tuyo en mi cama, me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola, no me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia, cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora, cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo, y haces lo que haces conmigo Explícame, si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien, decírate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañas no digas que no Por algo siempre acabamos los dos, poniéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria, solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia, cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora, cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo, y le haces lo que haces conmigo Baby, a mí tú no me coges más de pender Beba te esperaba, y tú rebolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes, el que te sube El que con besos te caliente y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés, tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa, porque te disfrazas Cuéntale ese bobo, como te lo hice en la terraza Y le revelo, que puse en los ojos un paipelo Tenía ropa interior de terciopelo Todavía en mi sábana se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera que tú nos divides en el calendario Lobas sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él dice con tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo crees Y yo disfruto de tu piel viviéndome el momento Aullando como loa Si quien no te perdona Si mi cama te añora ¿Por qué se enamora? Si paso una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como loa Seguramente en este momento te estás preguntando Cómo lo hace Señores en la Champions League W, Jamde, The King, Romeo ¿Por qué se enamora? Cristina, Gabi Music Los campeones del pueblo W con Yandel Ja, 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 ja